Siempre la misma canción. Se crea Pablo Iglesias un canal y ya llegan los mismos para intentar dinamitar todo con el mismo modus operandi. Compañero, por favor, o compañera, no se crea Pablo Iglesias un canal. Nos aliamos. La gente de la base y la gente de Furor Televisión aporta la búsqueda del local, la puesta audiovisual de toda la cadena, los presupuestos, el sistema con el que se realiza audiovisualmente la cadena, la persona de realización, en su momento la persona de redes sociales, la persona de la continuidad del TDT. O sea, no se crea el canal y nosotros llegamos. Cofundamos el canal. A Lilith Bestringe le hablé efectivamente de esto que estamos viendo aquí, de las campañas en redes de descrédito contra Yolanda Díaz en un momento concreto. Le dije, ¿condenáis esto? Hasta tres veces le pregunté si lo condenaba. A Lilith Bestringe. Y a Enrique Santiago le di caña también por muchas otras cuestiones. Claro, intenté hacer periodismo buscando respuestas. Ejercí como periodista. Esta gente querría que yo fuera un propagandista. Pero lamento decirles que en el momento en el que yo tenga que ejercer de propagandista me marcharé a mi casa.